La mayoría de las escuelas en Nuevo León se encuentran abandonadas, dañadas e incluso saqueadas. Sin embargo, la excepción es el plantel educativo Club de Leones San Nicolás, en la colonia Jardines de San Nicolás. Pero detrás de esto se encuentra Adela Guevara de 66 años, abuelita de tres pequeños que estudian en dicho lugar, y quien desde hace un año y cinco meses se ha encargado de darle mantenimiento de manera altruista, beneficiando a más de 300 niños. Yo miré la escuela muy abandonada, entonces yo empecé con un pedacito a limpiar y después empecé a pintar la barda por fuera, ¿verdad? Y ahorita pues le doy gracias a la maestra por haber confiado en mí. Desde ese entonces dedica días específicos a cada rincón de la primaria, empezando por los corredores, salones, baños y hasta las jardineras, donde plantó rosales, tulipanes y otras flores que embellecen el sitio. Pues yo entro aquí a las nueve y me voy a las doce a hacer comida, porque tengo que hacer también un compromiso con mi esposo, ¿sí me entiendes? Hacerle su comida, descanso un rato y ya nomás lo veo que se duerme, arranco para la escuela otra vez. ¿Qué le dice su esposa de que anda aquí casi todo el día? Me dice, pues si quieres tráete a la escuela para acá. Pero a ella también se han sumado padres de familia y maestros que han aportado dinero para los materiales que se adquirieron como pintura. La directora de la escuela, Guadalupe Treviño, se dijo agradecida con doña Adela por tan impecable labor. Nuestra coordinadora, la señora Adela, que durante toda la pandemia nos ha apoyado en la limpieza y mantenimiento de la escuela. Así es que me siento muy orgullosa, muy contenta de tener esta gente tan linda. Asimismo, Adela expresó sentirse satisfecha al entregar el plantel limpio. Mucha satisfacción. Satisfacción en haber cumplido una promesa que le hice a la maestra, ¿verdad? De entregarle una escuela limpia. En esta escuela los salones ya se encuentran listos para el regreso a clases, solamente faltan los alumnos. Con imágenes de Daniel Vázquez, Telediario Miranda Arias.